mira que viejo, le pone la punta y la verga no? y se cae que viejo oscura o débil, pinchilos y la concha su madre le pone la punta y la pinchila y ya cae en el suelo que viejo oscura o débil, salta viejo oscura o pinchila mira si no salta me cago en dios, porque cristo no salta a la verga y el otro viejo parece pinchila exacto Mari pinchilo que viejo oscura o no? que viejo oscura o no? que curioso que fácil gitán, no me puede ganar esos viejos infácil cállate, cállate mira, ni te marca no marca ni le pego ni le pego por eso no, porque es una verga dale me cago en dios ahora que cristo tenes dios puto culiao mira que viejo oscura hijo de mi puta la concha de su madre viejo oscura o no me cago en dios no voy a cagar un golpe me cago en dios y la concha de su madre viejo oscura o no mirá el me cago en cristo recura o no mirá puso la pinchila y el caballo mirá otro le puso la verga y hubo un 500 mesos hijo de la puta que te fallo dios que forma de desperdiciar un muy pero muy buen contraataque pegale la concha de tu madre viejo culiao, pegale culiao y la tiran para la concha de la virgen estos muertos que son muertos los culiao los otros de media cancha le hacen los gol y estos muertos culiao ciegos no le pegan ninguna verga no le pegan que le dejó culiao el cruzón